Empecé a los cinco o seis años en una escuela deportiva, aquí en Dos Hermanas, de donde soy yo. Se apuntó mi hermano mayor y como yo quería ser lo mismo que mi hermano mayor, pues me apunté también. Era más, no como un entrenamiento como el de ahora, era una escuela deportiva, jugábamos y eso, pero ya empezábamos a participar en carreras populares y demás, y así fue como me aficioné. Bueno, lógicamente yo cuando estoy en la pista le quiero ganar a todo el mundo, me da igual que sea Kevin, que sea Antonio Reina a cualquiera, pero sí que es cierto que a Kevin le he visto crecer desde que era un niño, le he ayudado desde cuando era un crío y bueno, aunque ahora seamos rivales en la pista, pues también me alegra ver los resultados que está consiguiendo él, porque aparte de rivales, es amigo, al igual que Antonio Reina y yo, esa es mi visión del deporte y no creo que lo vaya a cambiar. Bueno, cuando él llegó al grupo yo era un niño y él era un renacuado, o sea que en ese momento tampoco nos fijábamos en esas marcas, así que es cierto que luego yo tuve, empecé a destacar antes, lógicamente, por edad, y luego ha llegado él y está a un gran nivel, ha batido el récord de España y al día de hoy es el número uno del 800 español. Pero ya te digo, yo el deporte lo entiendo como las ganas de mejorar y si yo estoy mejorando y estoy haciendo todo lo que puedo y todo lo que mis condiciones me dejan, pues estoy contento. Y si a pesar de eso me ganan, pues solamente queda felicitar a los que me han ganado porque están siendo mejores y ya está. Puede que ese sea incluso otro componente muy importante del secreto que llaman del grupo, el que no hay envidias. No, la verdad que en ese aspecto yo creo que el buen ambiente también viene por todo un poco, ¿no? Somos un grupo de muy buen nivel, que lógicamente entrenando juntos pues nos ayudamos a mejorar, nos ayudamos a esforzarnos más y aparte que existe un buen ambiente, ¿no? Y eso también yo creo que es ayuda porque entrenar es ya de por sí bastante duro como para que tener que ya entrenar suponga un rechazo, ¿no? O sea que si tenemos este buen ambiente pues la verdad que incluso te apetece, ¿no? De ir por las tardes falladas, pues encontrarte con ellos, echarte una risa y luego pues a sufrir. ¿Qué toca hoy? Pues hoy un calentamiento y un ejercicio con las vallitas pequeñas y ya está, alguna que otra progresión. Pero creo que nos vamos a mandar a Diagonal por el Césped, por allí, por el Césped, no se puede pisar. Y ya está, un poco para asortar a Jay y un poco más. Bueno, claro, aquí todavía que mañana nos vamos, pero no, bueno. Gracias, que el lunes todavía dura ahí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo te decantas por el 800? Gracias por ver el video. Yo de hecho, cuando ya empecé a entrenar con Paco, que era infantil, hacía distancias más largas, hacía fondos. Y la pista solía correr el 3000. Luego ya de cadete participé en el 1000. Y luego ya en etapa juvenil el 1500. También ya lo empecé a compatibilizar con el 800 hasta que... Bueno, los resultados fueron un poco los que me llevaron al 800. ¿Dónde piensas que está tu límite en 800? Pues no lo sé. Creo que todavía no lo he encontrado. Creo que puedo mejorar todavía mi marca. Y bueno, por eso yo creo que también estoy todavía un poco indeciso de dar el salto al 1500. Porque una de esas cosas que me gustaría hacer, ¿no? Yo he probado mi carrera deportiva, probablemente en 1500. Pero todavía tengo la espinita clavada de que en el 800 creo que puedo dar un poquito más. Creo que puedo bajar de 1,45 casi seguro. Y bueno, si lo consigo pues ya me quedaré conforme. Entonces, ¿puede que incluso la próxima temporada ya te veamos dando el salto? Pues sí, la verdad que lo tengo en la cabeza. No sé cuándo lo haré. Ni si lo voy a hacer y voy a tener que volver atrás. Pero una idea que tanto mi entrenador como yo tenemos en la cabeza. Ya he competido en 1500 con buenos resultados en categoría juvenil y en categoría junior. Siendo internacional 1500. Y yo creo que es una opción que tengo ahí. Y la intentaré en algún momento. ¿Cuál es el entrenamiento más espectacular que recuerdas? El más espectacular. Uf, recuerdo... Bueno, tengo muchos. Tengo muchos años entrenando. Pues quizás el verano pasado llegamos a hacer Kevin y yo un 600 en 1,14... 1,14 pelado. Di otro porque es el mismo que dijo Kevin. Sí, es que ese fue muy bueno. Mira, hay otro que además lo hice hace muchos años, en el 2006. O sea, era promesa de primer año. Va a ser ahora siete años, ¿no? Siete años. Y hice un 1000 en 220. Luego hice un 600 en 1,17. Y luego un 400 en 52, así. La verdad que ese entrenamiento es de los que a pesar de todos los años que han pasado y que lógicamente mi rendimiento ha ido mejorando con los pasos de año, no he vuelto a repetir. No sé, ese día que me pasó, que estaba con un cohete, vamos. Ya estás estudiando un máster, ¿no? Sí, un máster en alto rendimiento. ¿Cómo se puede compaginar el atletismo de élite con unos estudios avanzados? Pues organizándose bien y aprovechando el tiempo. Y bueno, también supongo que los primeros años de carrera, que todavía uno es tanto de categoría juvenil, junior, pues las exigencias del entrenamiento y de las competiciones son bastante menos, ¿no? Que ya una vez en categoría adulta. Entonces los primeros años de carrera para mí fueron bastante fáciles. Así que es verdad que el último año, los dos últimos años me costó más porque ya empecé a viajar más. Y bueno, los entrenamientos también me requerían más tiempo de dedicación. Pero bueno, si tú te organizas y de verdad quieres hacerlo, lo haces. ¿Tú vives del atletismo? Sí, a día de hoy puedo decir que es mi única fuente de ingresos. ¿Y se vive bien? ¿Se vive bien? Depende de lo que entiendas por vivir bien. La verdad que no son unos ingresos para decir que es el trabajo de mi vida ni voy a vivir de esto toda mi vida. Pero bueno, hoy en día como están las cosas, tampoco me puedo quejar. Yo creo que desgraciadamente no ganaría a lo mejor lo mismo, pese a que no es tampoco una gran cantidad realizando un trabajo normal. Si eso sí lo encontrara, claro. Pero al mismo tiempo te da rabia que haya otros deportes, que se gane muchísimo dinero y que simplemente con terminar tu carrera deportiva y haber sabido ahorrar un poco, pues ya lo tienes hecho. Y aquí sin embargo tienes que trabajar sí o sí. Te da rabia eso. Bueno, a ver, por un lado sí, porque el deporte nuestro es muy sacrificado, es muy duro, los entrenamientos son muy exigentes y luego los resultados no siempre son agradecidos. Pero también por otro lado, pues el problema no está en que esos deportes ganen ese dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo luego vas a un estadio de esos deportes y están llenos, ¿no? Y en el atletismo aquí en España muchas veces cuesta que haya público incluso para un campeonato importante. Entonces yo veo, me da más rabia quizás la falta de cultura deportiva que hay en este país, ¿no? Que se refleja también en los medios, que solamente parece que existe un deporte y que tampoco se preocupan en que eso cambie. Sí, se han acostumbrado a que la gente vea eso, la gente se ha acostumbrado a ver eso y ya es un ciclo cerrado. No se sale de ahí, no se informa de otros deportes, así no se crea afición en otros deportes. Es imposible que llegue dinero a esos deportes y al final pues estamos un poco viviendo de las migajas, ¿no? Que dejan esos deportes más mediáticos. Yo también te digo que yo tenía una expectativa de lo que eran unos Juegos Olímpicos y tal. Y me fui un poco decepcionado porque tampoco fue... No porque eso me hubiera cambiado mi visión de ir a los Juegos, ¿no? Pero sí que uno pensaba, bueno, si voy a los Juegos seguro que va a ser una atención mediática, esto y lo otro. Y la verdad que, aunque sí que fue quizás algo mayor de lo normal, tampoco pareció interesar mucho. ¿Te reconocen por la calle en Sevilla? No, normalmente, a lo mejor si voy entrenando o corriendo, sí que es más fácil que me reconozcan, pero si voy de calle y eso, vamos, muy pocas veces. Y en Sevilla, en Sevilla menos. Bueno, aquí en Dos Hermanas, en Monte Quinto, sí que me reconocen más porque soy de aquí, salgo más en la prensa de aquí. Pero Sevilla, ya te digo, entre que la prensa sevillana en general nos hace poco caso y que aquí es una ciudad bastante grande con bastante población, pues no. ¿Cuál es tu tope realista en el sentido de, si llego aquí, me habré dado por satisfecho con mi carrera deportiva? Pues a largo plazo, pues a ver, he estado en finales de campeonato de Europa, he estado en semifinales tanto de un campeonato del mundo como de unos Juegos Olímpicos. Así que, para mí, si me clasificara para una final de un gran evento mundial, Juegos Olímpicos o campeonato del mundo, para mí ya estaría satisfecho con mi resultado, con mi carrera. Te llevas cuatro años con Kevin y supongo que entraría en el grupo más o menos cuatro años más tarde que tú. Pues no lo recuerdo bien, pero es posible, sí, es posible. Quizá tres años después. ¿Sois solo compañeros en la pista o también quedáis fuera? No, también quedamos fuera. Vamos a la choza, a comer... No, quedamos de vez en cuando... Vamos, cuando quedamos la verdad que lo hacemos el grupo, tenemos que dar. Y no solo para entrenar. De hecho, cuando quedamos de entrenamiento y competición, y de eso nunca hablamos. Solamente cuando estamos entrenando ya fuera de la pista, tenemos una relación normal de cualquier amigo, ¿no? Bueno, vamos a ver la carrera del campeonato de España, de 800. ¿Hablas en la cámara de llamadas? ¿Hablas mucho con Kevin? No, la verdad que cuando estamos... En la cámara de llamadas ya está cada uno un poco centrado en lo suyo. Calentando sí que calentamos juntos y vamos hablando tampoco de la carrera así, sino de lo que aún se nos ocurre en ese momento. Pero ya en cámara de llamadas cada uno está centrado en lo suyo y simplemente nos deseamos suerte y ya está. Kevin lo tiene claro. Kevin nos dijo que quería tomar la posición delantera y no soltarla hasta el final. Tú te pones a... porque sabes que es la rueda a seguir, ¿no? Sí, yo me imaginaba que Kevin saldría rápido para coger la cuerda. A mí no me interesaba disputarle la cuerda porque, ya te digo, venía un poquillo con las dudas sobre mi estado físico. Entonces, preferí colocarme a su estela. Sabía que, lógicamente, la rueda buena era él. Y digo, bueno, yendo detrás de él, hasta que llegue el momento del cambio, pues iré bien colocado. Y así eso hice. Fui por el exterior de la calle 1 para no quedarme encerrado y siguiendo, como te digo, la espalda de Kevin. ¿Cuál es tu objetivo en esta carrera? Porque sabes que Kevin está muy fuerte, tú sabes que has estado con antibióticos. El podio era tu objetivo, ¿no? Sí, a ver, el podio era mi objetivo. Yo salía a correr intentando no pensar en que podía encontrarme mal o que venía de estar malo. Yo salía a correr quitándome ese tipo de preocupaciones y, ya te digo, el objetivo era estar en la medalla luchando con Kevin. ¿Te esperabas el ataque de Salva Kershaw? No, la verdad que no me esperaba ese ataque. De hecho, yo en esa recta ya pendiente porque sabía que era el momento de que se iba a producir el cambio. Y, sin embargo, no me percaté de que venía Salva. Kevin tampoco, porque le coge la cuerda. Y, bueno, más me sorprendió la falta de fuerza que tuve. Porque en esa recta estabais en posición, y Francisco Roldán y tú, de superar a Salva, pero no hubo fuerzas, no salieron. No, la verdad que, ya te digo, cuando en la contrarresta ya Kevin se vuelve a poner primero, yo me pongo la estela de Salva. Y, bueno, en otra situación en la que hubiera llegado bien, yo creo que en esa misma contrarresta hubiera intentado pasar a Salva y ponerme a la espalda de Kevin. Sin embargo, ya la contrarresta me costó un poquito, así que me quedé detrás de Salva y en la última recta, pues, con la intención de progresar como suelo hacer, ¿no? Y, sin embargo, entré en la última recta y vi que no tenía esa fuerza, que no tenía ese cambio de otras veces. Y ya me tuve que resignar a llegar como pude. Y, encima, me pasó Roldán por dentro. ¿Has recuperado la fuerza? Sí, la verdad que estoy contento porque los últimos entrenamientos han ido bastante bien. Ya me he encontrado, quizás no al mismo nivel que antes de haber estado malo, pero la verdad que ya a muy buen nivel. Y yo creo que de aquí al próximo fin de semana, que es el campeonato de Europa, llegaré recuperado totalmente. ¿Qué te ha pasado bien? Hoy. Entrenamiento duro, seguro. El qué y el cuánto y el cómo no lo sabemos. Cuando lleguemos a la pista lo veremos. Pero lo que estoy seguro es que vamos a acabar hecho el polo. Y kilómetro, volumen, que sea rápido, porque que vale 150 kilómetros, 120 kilómetros, no me vale nada. O sea, cantidad, volumen, sino prefiero mejor menos y muchísimo más rápido que cantidad. ¿Quiere decir eso que el 800 lo tratas más como una prueba de velocidad que de resistencia? Una mezcla de ambos. Tampoco hay que abandonar el kilometraje, sino nosotros, por ejemplo, lo máximo que hacemos son 12 kilómetros. O sea, cuando hay que rodar, no hacemos más. Entonces, ¿de qué nos vale hacer 15 kilómetros? Prefiero 12 kilómetros rápido que 15, 20. Me mando una pincha. Y ya lo saben. Desde hace dos años. Determinan 250. Se empieza. Se va a liar. Bueno, ¿qué va a ser al final lo que hagan hoy? 1500, 300, 150. ¿1500? 500, 300, 150. A ritmo altito. Deben bajar de 225, 1,5 y el 337 y el 150 en lo que salga. ¿Recuperación entre...? Ocho minutos. ¿Ocho minutos? Ocho minutos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo creo que en el cliente he salido rabia y digo, pues lo ha perdido y todo. Sí, sí. ¿Y lo hemos perdido todo? Lo hemos perdido, lo hemos perdido de hecho. No se pueden doblar las piernas ahora. Joder, a mí. Estas veces me cuesta subirla para arriba. Tiene que haber desayunado menos. Esto es lo que no se ve, ¿no? El de la competición. No, esto no se ve. Esto es como el otro día que veía un vídeo de Bolt. Y salía diciendo, esto es la verdad, esto es la realidad. Lo que vemos en el estadio no. Lo que vemos en el estadio pasa porque pasamos estos días aquí. Cuando te encuentras bien y acabas bien, guay. Pero cuando no. Lo peor es cuando te pegas estas palizas y al final no sales. Las has visto. No tienes que salir. Eso es lo peor. Me están humillando todo. Bueno, el entrenamiento ha sido duro, ¿no? El entrenamiento ha sido... Era duro y ha sido más duro de lo que esperaba. El entrenamiento y el aire. El aire también ha colaborado. Después de esto, una buena sesión de fisio. ¿Os dais muchos masajes? Pues yo, actualmente, tengo hoy masajes esta tarde. Y yo me suelo dar una vez a la semana. Como... Como norma general. Alguna vez, pues... Cada dos semanas, pero... Siempre intento una vez a la semana para... Para descargar las piernas y sobre todo para evitar cualquier problemilla que pueda surgir. Yo me doy un poco más por sensaciones. En el momento que estoy mal o... O ya muy cargado, sí, me doy masajes. Mientras no... Mientras que no lo note, no... No me suelo dar masajes. ¿Qué puedes esperar de... Un tío que viene a entrenar sin reloj? Que se le masajes toda la semana. Pues lo he traído. Pues sí. Porque no me suelo. No me suelo explicar. No me suelo... Te aportar la semana sentada, se había sido otra vez a el Hazer, Y yo me gustaba siempre... Y yo me suelo哦, Tú te esto teetz,